Amy y Rouge en Sonic 3 La Película Si, otra vez se ha vuelto a hablar de los nuevos personajes femeninos más esperados de esta nueva película. Presten atención porque lo de hoy es muy interesante y no, no es Glit Bait. Son filtraciones que ya veremos de qué se tratan. Pero antes, revienten ese botón de like y comenten Amy o Rouge si les gustaría verlas en Sonic 3. Bien, hoy tenemos muchas noticias. Antes de ir con lo de la película de Sonic 3, se acaba de filtrar el nuevo juego multijugador de Sonic para celulares. Sí, sí, ya lo están viendo en pantalla. Sonic Toys Party será un juego al estilo de Fall Guys, solo que tematizado en el universo del erizo azul junto a todos sus personajes. No sé ustedes, pero para mí esto es toda una locura y un gran acierto de parte de SEGA. Pero ahora seguramente se estarán preguntando, ¿estará para Android? Bueno, atentos porque les tengo tremenda buena noticia. Según un insider, Sonic Toys Party estará disponible tanto en iPhone como en teléfonos Android. Por lo que sí, existe la posibilidad de que todos podamos disfrutarlo. ¿Qué te parece? ¿Lo jugarás? Ahora sí, vayamos a la gran novedad del día de hoy. ¿Amy y Rouge estarán en Sonic 3 la película? Bueno, gracias como siempre a Sonic Movie Updates, se supo que una cuenta de usuario ha empezado a tener reconocimiento por haber acertado a varias filtraciones. Como en el caso de Kristen, quien ya de antemano decía que no daría voz a ningún personaje. Lo mismo con Jim Carrey. Este había revelado de que él regresaría para Sonic 3 antes de que se sepa la noticia oficial. Ahora, con respecto a Amy y Rouge, presten atención porque esto es muy importante. Primero vayamos con Rouge. Según este usuario, dice que el estudio está dudando en incluirla debido a su sensualidad. Lo cual me parece medio raro. Entiendo que la película es para niños, pero este tema se pudo resolver muy fácilmente en Sonic Prime. Por lo que yo creo que si quieren, pueden hacerla apta para todo público. Aunque bueno, el mismo usuario también comentó que el estudio estaba buscando la forma de hacerle un diseño más apropiado. Con respecto a Amy, bueno, dicho filtrador dijo lo siguiente. La última vez escuché que Amy Rose haría su primer aparición en esta película. Y creo que acabamos de descubrir quién le dará voz. Bueno, esto viene de hace algunos meses y según habla de Kristen, obviamente solo era una teoría que dio. Pero lo importante acá es que confirmó de que Amy haría su primera aparición en Sonic 3 la película. Aunque presten mucha atención a esto chicos. Primero que nada, este solamente es un usuario como todos nosotros. Yo personalmente pienso que quizás dijo un par de cosas y las acertó y ya está. Hasta que no se confirme de manera oficial por Paramount o SEGA. No podemos hablar de Amy que haya sido confirmada y tampoco de Rush, etc, etc. Solamente es otra especulación más de un usuario que supuestamente se ha hecho un toque más popular. Y otra cosa que acaba de suceder es que al parecer le borraron la cuenta. Así que puede ser que esto le dé un poquito más de veracidad. Aunque como les digo, no se ilusionen, estén tranquilos. Porque Amy y Rush, aunque existe la posibilidad, hasta que no se diga o se muestren de manera oficial, no podemos decir nada. Este solamente es un video de rumor, de filtraciones. Si les gusta, ya mismo revienten ese botoncito de like y comenten acá abajo a quién te gustaría ver primero. ¿A Rush o a Amy? Los leo como siempre y suscríbanse porque ya estamos cerca de los 300.000 suscriptores. Y ahora sí chicos, por acá te dejo otro video de noticias sobre Sonic 3 la película. Chao.